A una persona muy especial, que se merece mi agradecimiento y mi cariño. Alejandro, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Ay, pero ¿y por qué dice eso? Porque mi hijadita es loquita y malgasta su tiempo buscando novios. Ay, pero eso no tiene nada de mal, es natural, es joven. Además muy bonita. Seguro que muy pronto va a conseguir un hombre bueno que se enamore de ella. Yo no sé lo que pensará de ella. Sí. Seguro que piensa que soy una muchacha fácil, una desaciela que se entrega a cualquiera. Lo que pienso es que eres una mujer bueno que no es. Yo creo que nosotros no debemos hacer esto nunca. Bueno, pero... ¿Te gustó algo? Sí, pues yo. Bien. Yo no siento mucho que ya el señor que se sabe bien. Soy chiquita. Pero es que... Yo soy un líder. Yo no estoy pensando en el mundo. Usted sabe que eso le puede tener un problema en su casa, ¿no? Ahorita yo te he dicho ya varias veces, mi amor. Porque entre Alicia y yo no hay nada. ¿Vale? Y que si seguimos juntos, la misma casa, se han dicho que soy un muchacho, o mi hijo, para que no supo, para que no tenga que vivir en un momento, o grande cruzado, su padre se puede. Y se da razón. ¿Es un muchacho? ¿No? ¿No es verdad que soy interesado, señormente? No, no. Soy interesado, señormente. No. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Chica. ¿Qué me digas? ¿Qué me digas? ¿Qué me digas? No me hagas eso. No me lo hagas. A ver. ¿Qué me digas? ¿Qué me digas? ¿Qué me digas? ¿Qué me digas? Papito. Papito. ¿Qué te pasó que te has quedado así como en el aire, chica? ¿Eh? No me pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Hoy es un día especial y tenemos que celebrar. Así que que olvídese de todo eso y vamos a celebrar. Que anímese que hoy es un día para celebrar. Ahora volví a... Ustedes han visto lo linda que está mi sobrina. Maricuta, ¿eh? Y cada día se pone más linda. Tiene a todos los muchachos del barrio alboropados que no saben qué hacer. Y a ti eso te parece muy bien, ¿verdad? Claro, mi hermana, chica. Lástima que esta niña no tenga un hombre que la defiende, que mantenga raya. A todos esos muchachones, así como Chichu. Pero bueno, Anita, a ver, ¿qué de malo hay que ellos hablen? Son amigos hacen muchos clientes. Pero no las mira con ojos y amigos, ¿eh? Pues yo me alegro mucho de que no las mire con ojos y amigos. Porque ya es hora de que Maricuta tenga un noviecito. ¿Qué tú quieres que sea? Una vieja amargada y caprichosa así como tú. ¡Ay, por favor, por favor, por favor, no se temen, no se temen. Tú, tú, eh, mira, a ver, no molestas tanto a Maricuta. Ok, está bien. Y tú, por favor, deja en casa a Maricuta. Ay, mira, qué lindo, mira, qué lindo. Bueno, está bien. Yo no quiero tener problemas, ¿eh? Bueno, ¿así qué? ¿Puedo ayudarle a algo? No, gracias. Bueno, díganme, ¿qué les pareció la cosa? Ay, estaba riquísima. Así que la verdad es que la gente de allá de tu cantina, hoy se cerraron muchísimo, ¿eh? No, había que esperar, ¿no? No, Juan Pablo no se podía poner así por abajo en la mesa. Había que celebrarlo en grande, en grande. No era necesario dar tu ostentación. La humildad es lo más importante para un sacerdote. Es que nosotros no somos tíos, nosotros podemos comer y celebrar todo lo que nos es la gana, ¿verdad que sí? ¡Claro, mi hermana! No me va a negar que se ha repetido todo lo que hace la vida. Y se le está haciendo la boca ahora agua, me dando el tío. No me va a negar, ¿eh? La agua y todo lo que tiene. Oye, el gran jefe. Todo se ha quedado difícil. ¿Verdad que sí? Gracias. ¿Qué? ¿Ustedes no van a comer qué? ¿Qué? Yo no voy a tomar una cervecita primero, porque hay que recuperarla para lo que hace. Sí, no, 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 no. La verdad es que Maricuzo ha trabajado muchísimo. Muchísimo que ha trabajado. La pobre. Incluso Isidoro también se esforzó, ¿no? Viste que rica estaba la comida, ¿eh? ¿Te gustó? Ay, la verdad es que todos se han esforzado mucho para hacerme este niño inolvidable. Incluso, también perro. Me dijo Maricuzo que... Me conmovió, Alfredo. No sabes lo que significa para mí que ella haya comprendido que la muerte fue una locura. Algo que no debió ocurrir, mamá. ¿Sabes? Quizás ahora ella no pueda ser feliz. Pero con el tiempo estoy seguro que se enamorará, se enamorará del amor. Se casará, tendrá niños. Y tendrá ese hogar que tanta falta le hace. Yo también lo deseo muchísimo. Eso con todo el alma que serla puede ser feliz. Será, lo será. Oye, cuando estaba en la iglesia me di cuenta de eso. Lástima que no pudiste venir, ¿te estábamos esperando? Ah, bueno, es que no pude porque tengo muchísimo trabajo. Tengo que estar en la corte. Yo hubiera que vivir... Ay, que trabajas demasiado, Alfredo. Trabajas demasiado. Pronto va a cambiar eso, vas a ver. Pronto va a cambiar. ¿Y quién viene por ahí? Creo que no habíamos invitado a nadie más, ¿no? Bueno, pero todos los del barrio te tienen felicitos. No, 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 no. Yo no voy a ir hasta que hayamos hablado. ¿Eh? Bueno, está bien, está bien. Ya lograste lo que querías, ya me voy. Nosotros tenemos algo muy importante de qué hablar. La que no entiende a ser de ti. Pero, Alfredo. Alfredo. ¿Qué, no? Disculpenme, de veras, disculpenme. Es que es una amiga. Tranquilo, compadre. Eso le pasa a cualquiera. Lo de tranquilo. Es cierto. Nosotros somos hombres que a veces nos hacemos irresistibles. Y, tú sabes, las mujeres se nos pegan, ¿no? Y tenemos que, mira, espantarla como si fueran mosca. Tranquilo, vamos a tomar un trago. Eso es lo que usted piensa. Eso son cosas que pasan y hay que... Vamos a tomar un trago arriba. ¿Qué es eso? Eh, no, no. No, no. No, no, no. No me metas ahora con Guadalito, pero, por favor. Vos te la tirás de tanto, Alejandro. La tenés a todas queriéndose por favor. No, 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 por favor. Pero, por favor. Por favor, Alejandro, vos. No tenés que disimular conmigo que yo te entiendo. No solamente te entiendo. Te envidia. Mira, estás enamorado de Guadalito. La tenés a la mira que está loca. Y ahora Aurora. Aurora, arrastrándose por la pared. ¿Eh? Y también. Con el despeñazo que me mandaste. Dios mío. El viejo truco de las flores. ¿Eh? ¿Qué flores? Sí, porque hasta las más liberales se derriten con una tarjetita y una dedicatoria en las flores. Eso pensé que ya no funcionaba. Funcionaba en el siglo pasado, pero no. Funciona ahora también. Pero no lo voy a poner. ¿Qué flores estás hablando? ¿De qué flores tú hablas? No te entiendo. Pero va. No, no, no. Está bien. No te preocupes por mí que yo ya me estaba arriturando. Permiso, doctor. ¿Eh? ¿Qué sucede? No, no. ¿Qué flores? No, no. No tan lindo. ¿Qué? Pero que esto tan romántico. ¿Tan lindo? ¿Cómo? como la continuación de nuestro amor. Déjame, Diana, por favor. No, no, tú vienes conmigo. ¿Pero a dónde, Diana? ¿Qué es lo que aprecé? ¡Berick! Voy a hablar de más de arte, hipócrita, traidora. Quiero que me digas delante de él. Lo que me dijiste hace un rato en tu cuarto. Por favor, prima. ¡Ay, ya basta de prima, chica! ¿Qué es lo que me digas? ¿Sabes qué? Él no va a hacer su mente mentira. Mira, Diana. Quería dejar ahora de este maldito, ¿eh? Está humillación. Quiero que lo haces sufrir, Diana. ¿Y todavía quieres el descaro de compadecerme? Eres peor de lo que creía. ¡Esta sea la hora en que llegas a esta casa! ¡Ay, al fin llegaste! ¡Ve! ¡Ve, por favor! ¡Ve! ¡Gracias! Bueno, no sé yo, te estamos esperando para plagar antes. ¿Por qué te quedas callado, Alfredo? ¡Anda! ¡Habla! Ella y yo queremos que nos expliquen. Juan Lupe dice que ustedes son novios. Y tú comprenderás que esto es algo muy difícil de creer. ¡Vamos! ¡No te quedes callado! ¿Qué es lo que tienes que decir? A ver. Mira, Diana. ¡Marco! ¿Esto qué pasa aquí? ¿Qué escándalo, Alfredo? ¿Y a ti? Por fin te veo la cara, ¿eh? Tuviste el atrevimiento de pasarte la noche en la calle. Me gustaría saber con quién. ¿Y a Luisa? Yo... ¡Vete, anda! Vete a tu cuarto. Después hablaremos. Si te lo advierta, Guadalupe, no voy a tolerar inocencia de mi propia casa. Sube a tu cuarto. Bien. Dejemos los problemas familiares para más tarde. Usted y yo tenemos mucho de qué hablar, Alfredo. Sí, señora. Acompáñeme a la biblioteca. Claro. Permítame. Sube esperándolo toda la mañana, Alfredo. ¿Usted sabía que teníamos algo importante para hoy? Sí, señora, pero tuve que pasar por la corte y después tenía... ¡Escusta, escusta! Bueno. Su fin ya está aquí. Siéntese, Alfredo. Gracias. Quiero que sepas que hay un cambio en la situación. Resulta que... ...ahora existe la posibilidad... ...de el testamento de Ezequiel pueda quedar en nuestras manos. ¿Así? Ya le comenté que Antonio tuvo una recaída. Pues bien. El asunto es que en el momento de sentirse mal... ...le pidió a Carlos que se hiciera cargo del documento. Antonio confía en Carlos. Y yo a mi marido lo sé manejar. Bueno, quizás el señor Infante prevenga a Carlos en su contra. Bueno, justamente por eso voy a cambiar de actitud con él. Quiero que mi marido participe más en nuestras reuniones. Que se involucre. Que se sienta importante. Oiremos las destupideces que diga, pero no le haremos ningún caso. Será como un artista para ganarnos su confianza. Y así conseguir hacernos de ese maldito papel. Siempre y cuando el señor Infante... ...le entregue efectivamente a su esposo el documento. Lo hará. Es más, si tiene otra recaída... ...inmediatamente, señora. Solo tenemos que esperar y hacer que Carlos se sienta... ...que lo tomamos en cuenta, ¿me entiende? Bien. Vaya ordenando los informes mientras yo... ...voy por mi marido. Será un fastidio tener que oír sus opiniones... ...totalmente desacertados, pero... ...en fin, vale la pena. Lo importante, Alfredo, es el testamento. Y haré cualquier cosa por obtenerlo. La verdad que algunos hombres son como para matarlos, chicas. Y mi primo, más que ninguno. Fíjate que le hablé. Dime que tú te estabas muriendo por él. Ni se inmutó. Otro en su lugar se hubiera empezado. Aunque fuera solo para aprovechar. ¿Y no? Ay, Chena, ya no sigo. Pones peor de lo que estoy. Ay, contra, Dani. Tú me pediste que te contara toda mi conversación con Alejandro. Pero bueno, si tú quieres, yo me voy sin decirte nada. Ay, no, Chena, no. Escuchita, perdóname. Es que me siento tan deprimida. Ay, si pudiera ser que me dejara de ver como una niña. Que se interesara en mí como mujer. Oye, ¿y no será que esté enamorado de otra? Eso es lo malo, Chena. Si no está. Me lo dijo. No. ¿De quién? De Guadalupe. ¿Tu prima? ¿La coja esa? ¡My goodness! Yo pensé que Alejandro tenía mejor gusto. Porque mira que se nace en él, ¿no? Oye, ten cuidado, mi amor. Porque mira que esas mosquitas muertas. No. Lo que estás diciendo no es. No me lo va a quitar. Porque Alejandro no es el hombre del cual ella está enamorada. Ella quiere a otro. Mi primita está enredada con Alfredo. ¿No te caes? No. ¡No puede ser! Se lo dijo a Diana. Él la enamoró. No. Pero así, tan rápido. ¡Qué barbaridad! Oye, me haces más violenta que yo. ¿Qué duro, Chotón? Alfredo y Guadalupe. Qué absurdo, ¿verdad? ¿Quién se lo explica? Es completamente absurdo que se haya fijado en él. Sí, la verdad. Además, tú me dijiste que tu prima era una bobalicona. Y de bobalicona no tiene nada. Con razón dicen que estas son las peores. ¿Te das cuenta? Tú no ves así como boba y cójale a quitar al novio a tu hermana. ¿Qué le habrá victoria? Están apagaditas. Y se arregla, que se viste bien, ¿no? Y como debes estar Diana, ¿qué hizo cuando se enteró? No sé. No me quedé a ver. Además, yo tengo mis propios problemas. Yo estoy destruida con lo de Alejandro. Está enamorado de Guadalupe. Esos dos hombres atrás de ella. ¿Qué será lo que tiene Guadalupe? Alfredo me quiere, Delmira. ¿Por qué otra cosa estaría conmigo si no fuera por el amor que siente por mí? No sé. Pero a mí ese hombre no me gusta. Nunca me gustó. ¿Por qué, Delmira? ¿Sólo porque trabaja con tía Luisa? Delmira no puede juzgar así a las personas. Delmira no puede juzgar así a las personas. Sobre todo si no conoces sus verdaderos sentimientos. Nunca pensé que Alfredo Robinson tuviera sentimientos. Los tiene, Delmira. Y sabes que es muy tierno. Eso mismo pensaba la señorita Diana y Luis. La engañó a ella también. Ay, no seas ingenuo, Guadalupe. No cierres los ojos ante la realidad. Ese hombre es un sinvergüenza. Fíjate que la se enamoró a las dos. Quizás no, Delmira. Quizás fue una ilusión de Diana. Además, ella tiene otro novio, Rodolfo. Y va a casarse con él. Aunque así fuera. Diana y Alfredo Robinson se entienden. Mi hija Violeta los vio besándose aquí, en la casa. No. Sí, hija, sí. Es así. Solo Dios sabe lo que me duele hacerte sufrir. Pero es por tu bien. Bien, Alfredo Robinson no te quiere. Solo pretende aprovecharse de tu inocencia. Pero cuando tenga que elegir entre Diana y tú, sabes muy bien que será ella la que le escoja como esposa. Se casará con Diana y no contigo, Guadalupe. Esa es la triste verdad. Vecino, si te tratas de evitar... No, no lo hago, Diana. No te estoy evitando. Pero aunque no lo creas, tengo otros intereses en la vida que no tienen nada que ver contigo. ¿Ok? Tengo mi trabajo. Tengo mis amistades. Sí, claro. Aquella es extraordinaria con quien estabas, ¿no? No te permito que te expreses así de ellos. Te lo advierto. Sí, claro. Y tú sí pudiste humillarme y tratarme delante de ellos como si yo fuera una... No, si yo no te humillo. Yo no te humillo. Tú eres la persona que se pone en ese plano. Tú te tratas así. Sabes perfectamente que no me gusta que te metas en mi vida privada. Mi vida privada. Soy yo. Diana. Diana, lo nuestro se terminó. Y tú no quieres aceptar que es así. Entonces, ¿es verdad lo que me dijo esa estúpida? ¿Qué fue lo que te dijo? Lo tuyo con ella. Guadalupe dice que ustedes salieron juntos. Que son novios. Pero es hasta algo tan ridículo que yo no puedo creerlo. ¿Tan ridículo? Es así, ¿eh? Amo a Guadalupe Santos. Y pienso casarme con ella. ¿Tú con Guadalupe? No, no, es que no lo consigo. Es un disparate tan grande que no me cabe en la cabeza. Diana, pues será mejor que te vayas acostumbrando porque estoy realmente interesada en Guadalupe. ¿Ok? Alfredo, ¿por qué? Por Dios, ¿qué te puede interesar de esa boda? De esa coja. Bueno, eso es cosa mía, ¿no? Alfredo, tú no puedes tratarme así. Tú tienes que darme una explicación. ¿A cuál explicación, Diana? Mira, es que yo no admito ninguna explicación. Alfredo, es imposible que te hayas puesto a tonciar con esa muchacha aquí en mi propia casa. Como quien dice, delante de mis propios ojos. ¡Pero ya lo hice! ¿No puedes haberme saltado el respeto de esa forma? ¿Y cuál respeto, Diana? ¿Eh? Me cuido, por favor, lo que hay entre nosotros. ¡Ay, por favor! ¿Y qué hay entre nosotros? ¿Y qué hemos ido? ¿Sabes una cosa, Diana? Es que con esta relación yo jamás estuve realmente interesado. Y además tú y yo ya terminamos. ¿Te acuerdas que te lo dije? ¿Eh? ¿Te lo dejé muy claro, o no? No, 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 no. Mentira, eso lo hiciste para hacerme sufrir. ¿Por qué así te gusta tormentarme? Ya, 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 cálmate. Por favor, no te vayas a poner con tus histerismos esos raditos que te dan de repente. ¿Eh? No, tú no estás enamorado de ella. Diana, estoy muy bien. No, no, no. No, no, no. Eso es para darme celos. ¡Ja! Dime que no es verdad, por favor. Diana. La utilizaste. Sí, claro. Utilizaste a esa infeliz para hacer que yo me vuelva más loca por ti de lo que estoy. Diana, por favor. Rana. Rana. No creo que no sea así. Mi amor, yo sé que no es así. Me está usando agua a la luz para castigarme. Diana. Qué tan celoso de Rodolfo. Mi amor, eso se acabó. Yo terminé con él. Y te juro que nunca más yo voy a volver a ver. Pero tú no me lo perdonas, ¿verdad? En revancha me trataste como a una. No me gusta nada de este asunto, hija. Y tengo miedo por Guadalupe. Ese hombre va a hacerle mucho daño. Sí. Y tira ahí de que la señorita Diana está como una fiebre. No lo dudo. Ay, que Dios proteja a la pobre Guadalupe. Esa es linda bronca. Allá están los tres en la biblioteca. La señorita Diana, el señor Alfredo y la coja. Ah, chica, no te metas en lo que no te importa. Claro que no importa. Todo lo que tenga que ver con esta casa es de mi incumbencia. Ay, te imaginas. La señorita Diana, tan presumida como él. Y vino a enamorarse del señor Alfredo, que no tiene ni dinero, ni apellido, ni nada. Ay, pero está, Edelira. Como para chuparse los dedos, eso. Hay que hacer conocerlo, ¿eh? Sí, Edelira. Pues yo creo que si la señorita Diana está enamorada de él, es problema de ella. Y nadie más. Sí, mi chica. También es asunto de la coja esa. Ella llegó a esta casa buscando macho y la encontró. Pero ahora, vamos a ver qué es lo que hace la señorita Diana. La señorita Diana se casará con su novio, el señor Rodolfo. Como el veladito de Santa Claus. Ya basta, Sira, ya basta. Ay, chica, tú sabes lo que yo te digo. Que esta casa ya perdió toda su categoría. Desde que llegó esta coja, allí no galimos de un escándalo para entrar en otro. Guadalope ha abaratado a toda la familia, está un perrano. Y si no me crees, pega la oreja a la puerta de la biblioteca para que oigas una bronca desolada de verdad. Estoy en tema de lo que Dios por tu culpa. ¿Por qué un día me amas y el otro día me rechazas? ¿Qué es lo que pasa, Alfredo? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué salió en ella estúpida? ¿Y por qué con ella? ¿Por qué le escogiste a ella? Para que me doliera más, ¿verdad? Para humillarme más. No pretendía nada de eso, Diana. No deseaba hacerte el menor daño. Lamento mucho que lo tomes así. Alfredo, tú no ves que me estoy muriendo por dentro. No puedo soportar más tu frialdad. Esa crueldad con la que me tratas. Lo nuestro se acabó, Diana. Jamás tuvo mucho valor y sobre todo para ti. Pues tampoco lo tiene para mí ahora. ¿Cómo voy a decir esto? Alfredo, tú sabes que yo te quiero, que yo no puedo vivir sin ti. Acepta las cosas como vienen, Diana, por favor, sin interirnos. Sin tragedias, mujer. Es mejor para todos. No. No lo voy a aceptar. Tú no me vas a dejar, y mucho menos por ella. Los dos me la van a pagar. ¿Por qué? ¿Por qué hacerle tanto daño a ella? Ya. Déjame explicarte, Juan López. No es lo que tú te imaginas. Querías lo mismo conmigo, ¿verdad? Tenerme y después decirme lo nuestro se acabó. No tuvo ningún valor. ¿Cuál es el caso que te haces? Guadalupe, por favor. Es que esas cosas... Es que no es verdad lo que estás pensando de mí, por favor. ¿Qué es lo que te haces, Alfredo? Concedíte una colección de mujeres. Estás muy equivocada. Déjame que te despierte, por favor. No, Alfredo. ¿Qué me vas a decir? Dejando con mi prima me enamoraste a mí. Eso se hace, Alfredo. Eso se hace. ¿Qué placer puede sentir haciendo que dos mujeres lloren por ti, eh? Y por sí te fueron todos. Y ahora toca recoger toda esta casa, pegar un montón de cosas en el arco. ¿Y a ti qué te pasa, niña? Nada tiene nada. Ya lo sé. Es esa mujer que vino a buscar a Alfredo, ¿verdad? Desde que ella llegó preguntando por Alfredo, la sonrisa se te borró de la cara. Te pasaste todo el resto del tiempo triste, quizás se te borró de la cara. Te pasaste todo el resto del tiempo triste, callada. Y cuando Alfredo se fue, entonces sí que no hubo manera de sacarte una palabra. Son ideas que tú te haces, tía. ¿Sí? Cusita, ¿tú piensas que yo soy boba? Yo me he dado cuenta de cómo tú miras, Alfredo. El pecado de la lujuria se te refleja en los ojos. Eso no es verdad. ¿Me vas a negar que estás interesada en ese demonio? Serías capaz de jurar ante Dios que no sueñas con él. Que no decías que él... ¡Ya cállate, tía! Tienes la capacidad de ensuciar hasta lo más puro. Yo no deseo al Alfredo como tú piensas. Yo lo amo. Y jamás me voy a avergonzar de ese sentimiento. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Puedes saber cuál es el problema. Que estoy harta, mamá. Estoy cansada de que tía Érica se mete a mi vida. Yo no tengo la culpa de que sea una amargada, una solterona que jamás no siguió con hombres que fijara en ella. Una vieja sola y sin hijos. Por favor, lo que leo en ese sentimiento es tu compasión, por favor. Supongo que parte de mi castigo es... ...cargar con el destrezo de la vida. Es de más de destrezo. Es solo que se siente abrumada. Tú la llevas demasiado recio, la regaña, la lleves. Siempre estás encima de ella, haciéndola sentir una pecadora. Pero es que solo trato de protegerla, Solina. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero tú deberías cambiar tu actitud. En vez de criticarla tanto. Yo debería ser más dulce con maricosa. Darle más amor, más ternura. Amor. Ternura. Esas son palabras que borré hace mucho, pero mucho tiempo de mi vida. Cuando me pasó aquí, yo me volvía... Amarga. Amarga. Ay, jarida. Y mi castigo tiene que ser este. Que ella me odia. No. No me digas eso. Si es la verdad... Maricosa. Maricosa. Ay. Mi propia hija. Me odia. Además, le doy toda la razón para odiarme. Cuando supe que estaba embarazada de aquel hombre... Seguro que creí morir. Dice que ese hijo sería el castigo por mi pecado. Y lo fue. Mira, un hijo jamás, jamás es un castigo. Todo lo contrario es una bendición. Pero es que tú eras demasiado orgullosa. Y no querías exponerte a los comentarios... A la vergüenza de verte convertida en una madre soltera. Por eso preferiría que me dijen desde el momento en que nació. Ni siquiera quise verla. Y mucho menos amamantarla. Te la di. Y por eso me fui del viaje durante mucho tiempo. Para olvidar. Pero hay cosas que no pueden olvidarse... Aunque uno quiera. Cosas que te dejan marcas en el alma para siempre. Así que volví. Quise vivir aquí contigo cerca de mi hija. Aunque nunca tuviera el valor de decirle la verdad. Pero por lo menos... Sabería crecer. Sobre todo, la protegería. Para que nunca tuviera que pasar por lo mismo que yo. Y no va a ser así, aburrida. Pero mi hija... Si tú la proteges demasiado... Si te empeñas en hacerla vivir dentro de una cantana de cristal... Si ya lo conoces bien al mundo y a los hombres... Entonces... Lo que tú vas a conseguir es que sea demasiado ingenua. Y quizás se deje engañar por cualquier... No. Eso no quiero ni pensarlo, señora. Pues dale entonces un poco más de libertad. Y sobre todo... Ay... No me abrumes con esos conceptos tuyos del pecado y del mal. No la corrales tanto, aburrida. De veras. Es que tú no entiendes, mi Solina. Si eres mi hija. Y si me faltó valor para enfrentar la vergüenza de tenerla... Si lo tendré para salvarla. De cometer mis propios errores. Eso no va a pasar. Tranquilízate. Es que está enamorada. Lo confesó. Más Alfredo Robinson. Ese demonio. Ese sinvergüenza. Ese mujeriego. No lo voy a permitir. Primero muerta que dejar que no se caiga en manos de ese sábio. Solamente le hará llorar el resto de su vida. No te pongas así, Guadalupe. Lamento mucho causarte este sufrimiento. Yo pensé que tú eras diferente, Alfredo. Que eras sincero. Estás muy dolida. Pero hay cosas que debes entender. Escúchame, por favor. Mira. Yo sé muy bien que para ti es muy difícil comprender lo que ha pasado. Eres una muchacha muy ingenua que no conoce nada de la unidad. Y la verdad lo que ha ocurrido no es fácil de explicar. Lo único que quiero es que confíes en mí, Guadalupe. Quiero que pienses que te amo a pesar de todo. Que haga cualquier cosa por no perderte. Viviana, Alfredo. ¿Qué pasa con ella? ¿También la quieres? No. Lo mío con Diara no tiene nada que ver con el amor. Guadalupe, el amor es una cosa y la atracción física es otra, muy distinta. Yo a quien amo es a ti. Pero eso no impidió que perjudicaras a Diana, Alfredo. Ella está enamorada de ti. Ella está sufriendo por tu culpa. Es que yo no tengo la culpa. Yo no puedo obligarme a sentir algo por Diana que no siento. En mi corazón solamente mandas tú. Y entonces, ¿por qué la engañaste? ¿Por qué estabas con ella al mismo tiempo que me enamorabas a mí, eh? Me voy a hacer eso. Nunca te puedo entender eso. Guadalupe, yo nunca le prometí nada a Diana. Ni siquiera hablamos de amor. Nosotros sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. Lo que pasa es que ni Diana ni yo contábamos con que... ...con que te iban a contar a ti. Es la verdad. Te prefiero, Guadalupe. Y eso es algo que a Diana le cuesta mucho aceptar. ¿Y ahora qué va a hacer de ella, Alfredo? ¿Qué? Se burló de mí. Ni humilló. Se ve el lujo de rechazarme. De cambiarme por esa coja. Por esa estúpida. Pero yo no me confundo. Yo no lo quiero perder. No. Él no puede dejarme así. Yo no voy a permitir que Guadalupe me lo quite. Yo voy a luchar hasta destruirla. Y al final, vamos a ver quién se queda con Alfredo. Alfredo se espera en la biblioteca, Carlos. ¿Qué haces todavía aquí? No, no pienso ir a la biblioteca. Ni en ningún sitio. No tengo nada que hablar con Alfredo Robinson. Pero, ¿quién te entiende, Carlos? Primero quieres meterte en los negocios. Incluso tratas de imponer tus opiniones. Y ahora, cuando por ti no acepto que sea así, cuando ya Alfredo y yo estamos dispuestos a incluirte en los negocios, entonces se niega. Tú sabes que yo nunca me he llevado bien con Alfredo Robinson. Si alguna vez he dado mi opinión con respecto a alguna que otra inversión, ¿tú te has encargado de desautorizarme delante de él? En este momento, Carlos, es diferente. Tú eres mi esposo y debes participar. Ahora, ¿cómo haces eso? Antonio, ¿qué le funciona a ti? Te pidió que si le pasara algo, pues tú cuidaras de sus intereses, ¿no? Ah, eso es lo que te importa, ¿no? El testamento. Por favor, Carlos. Lo que deseo es tener en ti también un apoyo, mi amor. Estoy cansada, realmente cansada, de ser la única que... que tiene que... que decidir. La que tiene que cargar sola con todo el peso de la organización. Pensé que eso era lo que querías. Ser la única. Pues se equivoca. Tanto así que estoy dispuesta a traer a esa casa a mi hermano Ramón... para que me ayude. Ah, Ramón. ¿Dónde estás loca? Lo necesito, Carlos. Luisa. Luisa, tú lo conoces bien. Sabes que es violento, que ha hecho cosas que... Basta ya. Ten mucho cuidado de cómo te expresas de mi hermano. Ramón es un delincuente. Se consta que es imposible controlarlo. Luisa, por favor. Piensa en nuestros hijos. Sería un peligro hasta para ellos. Ramón es incapaz de hacer nada en contra de nuestra familia, Carlos. No tengas miedo. Tampoco te hará daño a ti. Solo a mis enemigos. Y tú todavía no formas parte de ellos. No. Dios mío. Ese asesino en esta casa... era lo único que nos faltaba. Mamá, mamá, déjame ahora que estoy muy ocupada y no tengo tiempo que perder. Mamá, atiéndeme. Atiéndeme. Acabo de enterarme de algo muy grave de Guadalupe. Ella anda en no sé qué enredos con tu flamante abogado, Alfredo Robinson. ¿Y él? Me dijo que él había enamorado, que era su novio. Ah, me lo puedo creer, lo quiero. ¿Pero qué puede haber encontrado a Alfredo en esa muchacha tan ordinaria? No te quedes así, mamá. ¿Hazas algo? ¿Y qué quieres que haga, Diana? ¿A qué viene tanta excitación de tu parte, eh? Pues de todo, suponiendo que Alfredo tenga tan mal gusto que quiera cargar con Guadalupe, pues... lo menos que tendríamos que hacer era agradecerle que se lleve esa muchacha de esta casa, ¿no? Que nos ahorre su presencia. Si tan poca importancia le das, pues entérate de otra cosa. ¡Alfredo es mí! Estoy con él hace tiempo, mamá. Él es el hombre que había en mi vida. Diana, ¿tú has tenido algo con él? Sí. ¿Qué ha pasado entre ustedes? Todo, mamá. Todo. He sido su mujer. Pero... ¿Ese hombre se atrevió contigo? ¿Con una hija mía? Pero... Pero, ¿cómo? ¿Cómo es posible que te hayas embajado tanto, Diana? Tú, mi hija, una Zambrano convertida en una cualquiera. Esa es la única cosa. Mi hija, mi hija, me duele por el lado de la ofensa. ¿Qué tiene que ver eso con mis sentimientos? Alfredo Robinson es interior. Mi hija, está muy por debajo de ti. No lo entiendes. Él no es nadie. Así que... Así que tú... Creciaste ruso. Lo cambiaste por un miserable abogaducho. Por un hombre que... Que es casi un criado mío. ¿Cómo pudiste caer tan bajo? Mamá, pero piensa primero en mis sentimientos. En tus locuras, querrás decir... O decir otra cosa, Dios. Mamá. Madre mía, ¿qué tiene sentido de la dedicación? Estando con este hombre. No solo te desprestigias, sino que te rebajas de la teoría. Y me estás debatando a mí. Mamá, te estoy diciendo que me deja. ¡Que me deja por Guadalupe! ¡Eso no te duele! ¿Y qué vas a permitir que Guadalupe sea la causante de que ese hombre me desprecie? ¿Ah? ¿Es que se lo vas a permitir, mamá? No te pongas así. Atiéndeme, Guadalupe. Cuando te lo explique todo, verás que me vas a entender. No, no, Alfredo. ¿Qué voy a entender, eh? Te has portado muy mal con ella, con mi hijo. Ah. Yo con ella, sobre todo, Alfredo. Lo que has hecho con ella no tiene perdón. Mira, mi amor. No pienses en eso, por favor. Primero estamos tú y yo. No. 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 Acabo de enterarme. Usted es con mi hija, Alfredo. No sé cómo ha podido atreverse a tanto. Faltarle a mi hija. A mi familia y a mí. Mamá, yo lo quiero. Tú no vas a seguir con él. Pero mamá, mírala a ella. Ya va, ya te digo. Alfredo. Señora. No vale que tome esto con mucha calma porque yo quiero a Guadalupe. Pero estabas con mi hija. No amo a tu hija. Amo a Guadalupe y deseo casarme con él. No lloré. Tú ven. Vete a tu cuarto. Tú también estás. ¿Qué alista es? No quiero oírte. Cítate de mi lista. No hay mentira. No puedo conseguir que usted me haya hecho. Bueno, supongo que después de esto Guadalupe no podrá seguir aquí. A mí me importa muy poca su gente. Gracias. Mientras más pronto estábamos. Esta bazarga será mejor. Haga con ella lo que le dé la gana. A mí lo que me trata de que leo es que usted le ha tenido el atrevimiento de enamorar a uno de ellos. Que haya sido tan alto, desesperado, tan hostado. Que además, al colmo, todavía tenga el descaro de despreciarla. Siento mucho no poder ofrecerle matrimonio a su hija. Lo menos que quiero es que se casara con ella. Usted es muy poca cosa para un asambrano. Diana, él es una señorita tan rica, tan distinguida, con tanta clase. Pero yo para esposa prefiero una muchacha más decente. Ya. Tenga mucho cuidado, mi hija. Usted está muy acostumbrada a esto, pero yo no tolero que un hombre me ponga la mano encima. Mucho menos. Una mujer. Por favor, ya basta, Diana. ¿No creas que me vas a dejar con la palabra en la boca? Pero es que ya todo está dicho, Diana. Mira, yo lamento mucho lo que ocurrió. Seguro que no sabió lo tuyo con Alfredo. Diana, si lo hubiera sabido, jamás me hubiera interpuesto entre ustedes dos. ¿Tú piensas que voy a creer en ti? La verdad, Diana, es la verdad. ¡Mentira! Eres una maldita mentirosa. Tengo que sacarte con la idea, hija, de conseguirte un marido que te sacara de la miseria de donde te has criado. Y para lograr tus propósitos, no te importó nada. Ni traicionar, ni mentir, ni desgraciarle la vida a quien fuera. Diana, ¿qué? A mí. A mí, que me he portado tan bien contigo. Diana, por favor, perdóname. ¿Perdónarte? No. No, Guadaleta. Tú has destruido mi vida. Me quitaste al hombre que amo. Y eso no lo voy a olvidar nunca. Te detesto. Te odio con todas mis fuerzas. No, por favor, Diana. Y prepárate. Prepárate porque esto no se va a quedar así. Mamá ya se va a encargar de ti y Alfredo. Él ya lo va a echar a los dos de esta casa a patadas. Márquese. No quiero volver a verlo. Cálmese, Luisa. Espero que usted tome esto como un asunto personal independiente de nuestras relaciones de trabajo. ¿Pero usted pretende que lo conserve en su puesto? Ah, claro. Ahora se está arrastrando, ¿eh? Ahora siente el temor de perder mi apoyo. De volver al anonimato. Se da cuenta de que no valió la pena enfrentarse a mí. Pero usted fue demasiado lejos. Quiso jugar conmigo y con mi hija y perdió el juego. Ahora no pide nada. Solo a esa bastarda. Esa coja miserable que no podrá darle nada de lo que usted ha dicho. Le voy a suplicar que no insulte a mi futura esposa, por favor. ¡Flamante esposa! ¡Flamante esposa! Vaya, Alfredo. Lárguese de una vez en mi casa. Ah, ¿me está despidiendo? Por supuesto. No quiero tenerlo nunca más delante de mí. Señora. ¿Por qué no lo piensa un poco, eh? Hemos llegado a conocernos muy bien, ¿no? Además, estoy al tanto de todos sus asuntos. Yo creo que usted es lo suficientemente sensata como para no dejarme irnos. Mucho menos en estos momentos. Sinceramente, creo que despedirme podría causarle muchos contratiempos. Piensa. 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 ¿Eso es lo que realmente quiere? Bueno. Si todo tiene que terminar así, pues no hay nada que hacer. Cumpliré con su deseo y... Abogado. ¿Llámese? Usted tiene razón. Las cosas personales nada tienen que ver con los negocios. En ellos le sigo teniendo confianza. Permanezca en su puesto. Yo sabía que usted era una persona muy inteligente, señora. Usted... ...y ser despreciable. Gracias. Un hombre que ha sido capaz de traicionarme en el plano personal. Y abrí las puertas de mi casa. Por decir relacionarse con mi familia. Y usted escupió sobre todo lo digno. Sobre lo de frente. Burlándose de mi familia. Pero lo conozco bien. Y ahora... ...ya no cometeré los mismos errores del principio. Puede quedarse en su puesto. Porque a pesar de todo lo que ha pasado... ...puedo negar su audacia en los negocios. Gracias, hija. Le aseguro que no se va a arrepentir. Es más... ...si quiere podemos continuar con nuestro trabajo. Ahora no. Váyanse. Mañana nos ocuparemos de todo. Pero hoy no quiero saber nada más de usted. Alfredo, no lo digas. Váyanse, hija. Sí. ¿Quién es aquí? Siempre yo pensé que te interesaba. Pero pensé que bueno, sería una emoción pasajera. Así lo es. Sin duda un hombre guapo, galante, inteligente. Cualquier muchacha podría ilusionarse con él, es verdad. Pero pretendés que se fije en ti, hija. Eso no es. Tú eres muy joven todavía. Mamá, yo sé que nunca podré esperar... ...que el pedo se enamore de mí. Pero... ...pero eso no me ayuda mucho. No puedo dejar de pensar en él. Lo peor de todo es que tía Gedita me hace sentir... ...como si mis sentimientos fueran algo sucio. Pero es un pecado muy grande. Tú... ...yo me tienes un poquito de paciencia con tu tía, ¿eh? ¿Tú sabías que dices de esas cosas por tu bien? ¿Por mi bien? ¿Me ofende y me humilla por mi bien? Yo nunca entenderé eso. Quizás algún día lo comprendas, maricosa... ...y entonces llegues a querer a tu tía como... ...como una madre. Ah, no. Mi madre eres tú. Tú eres buena. Comprensiva. Cambio tía, ella solo... ...solo me regaña, me critica. Y ahora que sabe lo que siento si Alfredo... ...me dejará en paz. Ay, maricosa. Y ya no es que yo te critique como lo hace tu tía, ella. Pero de veras... ...me preocupa que te hayas enamorado de Alfredo. Tú sabes, tú... ...tú deberías salir. ¿Tú? Con muchachos de tu edad. Como Chuchu. Podrías compartir tantas cosas con él. Chuchu es mi amigo, pero nada más. Te amo a Alfredo, mamá. Y aunque nunca él me corresponda... ...yo sé que lo amaré. Por siempre. No sigues, por favor. Ya llevaste esta situación hasta el extremo. Le contaste todo a tu madre... ...y ahora ya no puedes pretender nada mal de mí. ¿Ok? Pero te lo hice porque te llamo, hombre. Porque no quiero perderte. Bueno, pues ya me perdiste. ¿Entiendes? No voy a pasar contigo, tía, nada más. No, pero... ¡Ya va, está! Me tienes harto. Me tengo que ir. ¿Estás de acuerdo? ¿Me puedo ir? Lo has hecho, ¿verdad? ¿Qué me va a echar tu mamá, por favor, Diana? ¿Eso era lo que te entendías? ¿Eh? Pues no lo conseguiste, ¿sabes? Me voy a quedar en esta casa trabajando para tu madre. Ella me necesita mucho más de lo que te necesita aquí. Seguiré trabajando para Luisa. Ah, otra cosa. Me casaré con Guadalupe. Eso no lo va a impedir nadie. Mucho menos. Compañe eso. Papá y mamá. ¿Cómo quisiera tenerlos frente a mí para que me aconsejara? Para poder abrazarlos y llorar. Ay, no sé qué hacer. He sido tan feliz con Alfredo y... ...y tan desdichada al mismo tiempo. No por él. Al contrario, a él siento que... ...que lo amo más que nunca. Pero no puedo basar mi felicidad en la amargura de otra persona. Ay, mucho menos que esa persona es mi prima. ¿Sabes lo que debo hacer? Necesitario para la mujer. Ayúdame. Ayúdame. ¿Alguien te está?